Martín, buenos días. Arrancó la Semana de la Pintura. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Sí, muy contento, muy contento arrancando la Semana de la Pintura, como bien dijiste. Y la verdad que una gran oportunidad para que los vecinos de Ramírez y de toda la Argentina en realidad, porque este negocio se encuentra en todas partes, ¿no? Tengamos la posibilidad de renovar nuestras paredes. Sí, es una franquicia que está en toda Argentina. Es una franquicia de Sinte Plus, Color Shop. Y sí, en toda la Argentina hoy estamos con la Semana de la Pintura disfrutando de estas promociones. Por ahí es una muy buena oportunidad para la gente de Ramírez, porque bueno, es algo que estas promociones anteriormente siempre se tenía que viajar mucho para encontrarlas y poder aprovecharlas. Hoy la tienen acá en Ramírez. Sumamente convenientes las promociones. Sumamente convenientes, como nunca. ¿Y qué tipo de productos incluye la promoción? Todos los productos de Sinte Plus. Nosotros, a hacer franquicia de Sinte Plus, tenemos todos los productos en todo lo que es pinturería. Industria, hogar y obra, automotor, accesorios, revestimientos. Y también para nuestra línea de unidad de negocio de Cielo Razo, que tenemos también. Ah, incluye línea Cielo Razo. Eso tenemos promociones, no de la Semana de la Pintura, pero sí descuentos especiales para aprovechar el movimiento. Pero todo lo que es pinturería, lo que es Sinte Plus, tenemos la Semana de la Pintura. Bueno, Vayamos a Cielo Razo, ¿es un producto que incorporaron hace poco o lo vienen trabajando desde siempre? Lo venimos trabajando hace mucho, hace 25 años que estamos con la empresa. Pero bueno, hoy específicamente la Semana de la Pintura, así que con muchas promociones en lo que es pintura. Bien. Bien, contame cuáles son las promociones que ofrece. Tenemos la más importante, es el Banco Nación, que tiene un 35% de reintegro, con 18 cuotas sin interés. Todas las promociones que yo te voy a decir son todas sin tope. Después el Macro, también tiene un 30% de descuento, con 18 cuotas sin interés. El Hipotecario, también 18 cuotas sin interés, con 30% de reintegro. Credit Coop, Santander, el ICBC, Comafi, el Naranja, el Superville. Todos un 30% de reintegro, con 18 y 12 cuotas sin interés. Muy bien, realmente. ¿Y cómo queda, por ejemplo, una lata, un tarro de 20 litros? Y una lata, recién estaba viendo, estaba con el 35% de reintegro, una lata económica, 38.000 pesos, con 18 cuotas sin interés con el Banco Nación. Muy bien, muy bien. ¿Este servicio lo prestan una vez al año, Martín? La Semana de Pintura parece más o menos estar en dos veces al año. Claro. Hoy es la última, ya la segunda vez del año, así que es una buena oportunidad ya para ir la gente que se destaca, por ahí la gente de Ramírez, en pintar la casa, en tener la ordenada. ¿Y si viene la época linda para pintar la casa? Además, que es una época muy linda porque el clima está un poquito más seco, no hay tanta humedad y bueno, es una buena oportunidad. Martín, ¿hay un límite de compra o se puede comprar la cantidad de tarros, de latas que uno necesita? No hay límite de compra. Es sin tope también de reintegro de parte de los bancos, así que es sin límite. Bien. ¿Cuál es la versión que más sale? ¿La lata de 20, la lata de 10, 5, las latitas chiquitas también, de acuerdo a las necesidades del cliente? Es variado, pero hoy la que más se utiliza por ahí para las obras son la de 20 litros. Se utiliza mucho lo que es látex, impermeabilizante, que es algo que se destaca de Sinteplaz, porque tenés muy impermeabilizante hasta 20 años de garantía, 5 años de garantía en impermeabilización. Y después revestimientos, después lo que es los pasos previos a la pintura, que son selladores, fijadores, enduidos, lo que más sale. ¿Viene bien la semana la pintura? Esto arrancó ayer, ¿no es cierto? El 2 de septiembre. El 2 de septiembre, el lunes. El lunes. ¿Se extiende hasta cuándo? Hasta el lunes que viene, hasta el 9 de septiembre, que es el lunes próximo. ¿Viene bien hasta el momento? Sí, viene muy bien. Por suerte sí, porque aprovechamos el fin de semana también para publicitarlo, y la gente que ya no va conociendo sabe que en esta época del año viene una semana la pintura, así que aprovecha la oportunidad. Claro, siempre es en esta época, así que el cliente ya sabe. Más o menos sí, no siempre, pero cuando se puede, sí. Y seguramente los clientes esperan esta semana, ¿no? Por ahí postergan un poquito la obra en su casa y esperan la semana la pintura para aprovechar estas cosas. Exactamente, por ahí las obras grandes más que nada esperan, saben que vienen más o menos en esta época, así que suelen esperar. Nosotros no se lo aseguramos porque nunca se sabe, pero sí, suele estar. Muy bien. Martín, un placer, como siempre, el local, ¿en qué horario está abierto? De 8 a 12 y de 3 a 7 de la tarde. Ajá, fin de semana también, el día sábado. El día sábado, de 8 a 12. Bien, perfecto. ¿Vienen bien aquí en Ramírez? ¿Contentos con la repercusión, con el apoyo del público? Excelente, la verdad que estamos muy contentos, nosotros siempre somos de Crespo, nos queda muy cerca y siempre venimos a pasear también, y siempre vimos que la gente de Ramírez son personas trabajadoras, ordenadas, entonces les gusta también ahorrar para darle su espacio y su lugar a su casa, y darse su gusto en su casa, así que eso se ve reflejado también acá. Muy bien. Bueno, ha sido acertada la decisión entonces de venir con este negocio. Sí, sí, venir a hablar. Sí, sí, sí. Nos alegra mucho. Muchas gracias, estamos a disposición. Gracias a ustedes. Gracias.